Bueno que tal mi gente, mis amigos de Youtube volví de nuevo que estamos bueno y me llegó este XT 225 Yamaha resulta que le hicieron un cortocircuito entonces que paso pasa lo siguiente que la moto ella tiene un sistema de encendido para que estarte, que lleva aquí un relay, un relevador y ese relevador cuando se activa el neutro se activa aquí y pasa la corriente hacia nuestra marrana que es esta que está acá y sale la corriente por este cable azul con blanco y rojo con blanco entonces cuando esto no funciona no puede enterar un cable el cable blanco con el cable azul del relay y queda directo no se aprende en cualquier velocidad pero entonces aquí agarraron e hicieron lo siguiente que es lo que les voy a mostrar ahorita así que empezamos bueno entonces aquí este cable azul siempre pasa corriente de acá del relay o cuando lo pones directo pasa corriente para el automático para el automático el automático que iba pegado aquí que es la marrana entonces aquí agarraron un cable positivo no se quien hizo esto y lo pegaron de aquí de la batería como se puede ver el cable y lo pegaron al positivo cuando le dieron start quemaron claro pegaron positivo esto es un positivo aquí pero el rojo es una masa una tierra un negativo cuando tu pisas aquí este botón pasa la corriente o sea de aquí en vez de salir un positivo cuando tu pisas esto agarró y lo que pasa es un negativo y al meterle un positivo aquí al darle esto quemaron todo el cable entonces que es lo que vamos a hacer vamos a agarrar ya la desarmamos vamos a arreglar el comando meterle cables nuevos y bueno pone todo en su sitio y ve como nos va empezamos lo que tenemos que hacer para arreglar el comando sacamos los tornillos sacamos los tornillos sacamos los tornillos sacamos los tornillos y sacamos aquí entonces vamos a desoldar estos cables para ponerle cables nuevos bueno como pueden ver ya le despegamos los cables a esto con el cautivo entonces consigo unos cables reciclados y un cableado porque es que los cables que tenemos aquí son muy gruesos entonces consigo unos cables parecidos entonces voy a soldarlos entonces vamos a hacer bueno los cables tenemos aquí lo que hacemos agarramos y soldamos podemos ver tenemos el comando de la XT25 ahora vamos a soldar los cables entonces que hacemos vemos esto va así esto va aquí así entonces los cables los soldamos hacia acá que salgan para acá entonces aquí vamos a soldar el cable moradito y el cable azul lo que pasa es un paru de la Resoldamos estos, soldamos acá estos, a ver, soldamos estos que están acá, vamos a ver cómo va esto, aquí entonces agarramos y pegamos este cable aquí, pegamos el otro cable y así reconstruimos el comando, como pueden ver ya tenemos soldado aquí, este y este, vamos a armarlo aquí otra vez y vamos a poner las puntas, ya volvemos, bueno entonces como ya podemos ver ya tenemos aquí el comando armado con los cables, que es lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle estas puntitas, para meterlo nuevamente en su coso, entonces, entonces como hago yo aquí, yo mi punto es así, yo lo pongo primero hasta arriba, como pueden ver, así, prisiono, prisiono aquí, con la herramienta, y después agarro aquí, lo volteo así, y los pongo y esos no se sueltan, pero mejor dicho, por nada, ya vamos a la fija, miren como queda, entonces aquí queda así, y aquí no sale por nada, así lo hago yo, vamos a pausar el video para poner los otros y continuamos, miren como podemos ver, como pueden ver de aquí, pusimos todas las puntitas, entonces vamos a buscar, vamos a sacar los cables de aquí, para colocarlos, bueno mi amigo, como pueden ver, ya los reconstruimos, no teníamos térmico encogible, así que, vamos a ver qué pasa con la moto, el XT, ya pusimos el, tenemos el comando por acá, nos lo hemos puesto, pero ya como pueden ver, ya lo conectamos a la moto, entonces, vamos a ver, si nos funciona cuando pisamos, como pueden ver, estamos pisando el comando, entonces, por qué pasó esto, vuelvo y les repito, como este sistema que usa un relay, ese relay cuando pasa el neutro activo y pasa la corriente del blanco a la azul con blanco, del blanco al azul con blanco, y ese azul con blanco es el que está aquí, verdad, entonces, ¿qué hicieron? aquí está un positivo que llega a la marrana, o al automático, que es este que está aquí, como pueden ver, se derritió todo, entonces, ¿qué hicieron? como hay unas motos que uno agarra un cable, normalmente en las motos chinas, no viene la corriente 12 voltio aquí, sino, va un cable negativo, y ese negativo va del neutro o de la pera, a ver cómo les seguía diciendo, entonces, este cable pasa para acá, entonces, ¿qué hicieron? en las motos chinas, el positivo viene del comando, cuando uno pisa el comando, viene la corriente positiva y pasa acá, y el negativo se lo da el neutro, que viene del motor, o cuando uno pisa el embrague, esa masa, ese negativo, pasa acá, y con el positivo que pasa del comando, hace el circuito, en esta moto es al revés, esta moto siempre mantiene un positivo, fijo, cuando se activa este relé, estando original, fijo, y el tc relé fijo, este, está la corriente fija, cuando tú pisas el comando, el mando es un negativo, y activa, entonces, ¿qué hicieron aquí? pensaron que tú trabajabas como una moto china, pusieron de este cable, un cable al, este, pusieron un cable al positivo, o sea, teníamos un positivo aquí, y entonces aquí es negativo, entonces aquí agarraron un cable y lo pegaron al positivo de la batería, y claro, cuando pisan el comando, manda corriente negativa, y hace un cortocircuito, y se quemó todo esto, y quemó el comando y todo, entonces, no hagan eso nunca, o sea, siempre analicen bien lo que van a hacer, cómo trabaja el circuito, porque si no pueden terminar siendo embarradas, así como esta, y entonces no es, el deber ser, pues en este trabajo, así que, vamos a ponerle una, una marrónita, un relay universal, ponemos este relay universal, bueno, entonces aquí seguimos, vamos a ponerle este, este relay universal, ya que lo respeto de esta moto, bueno, aquí, originales, no hay, yo, prácticamente, en un pueblo, y, también son caros, como esto hace la misma función, en estos vehículos, entonces, le damos por uno de estos, porque también tenía uno, y la de pulsar, el que tenía, era de pulsar, no sé si logran observar por aquí, pero este dice, vaya, ya, entonces, vamos a revisar bien, ahora logre Dios que nos haya quemado el CDI, porque esa corriente se llegó, y el CDI, metió corriente positiva, Dios quiera que no, que funcione, como pueden ver, y aquí lo pusimos, vamos a darle, al botón, como pueden ver, efectiva, entonces, vamos a echarle cinta, vamos a conectar todo, vamos a conectar este regulador, y ya volvemos, como pueden ver, ya pusimos la marrana, pusimos el regulador, vamos acá adelante, hacia los cables, aquí también, como pueden ver, los cables, se buscaron de derretir, gracias a Dios, bueno, ya da, y el, y el, y el CDI, no se dañó, porque estos cables son del CDI, esto hace que pase, un negativo, al CDI, y se devuelve el CDI, para acá metieron un positivo, y pasaría por aquí, y de repente, se podía haber quemado, entonces vamos a echarle cinta, vamos a armar la moto, y ya volvemos, para prenderla, para ver que tal, bueno, ya terminamos la XT, vamos a darle a prender, Gracias por ver el video.